La tarifa del tren ligero, 3 pesos, se mantiene igual para el 2024. Es decir, aunque tengamos el doble de trenes y se haya hecho una inversión de 630 millones de pesos, eso no va a repercutir en el usuario. El trolebus se mantiene en 4 pesos para el 2024. El metro se mantiene en 5 pesos para el 2024. El metrobús se mantiene en 6 pesos. El cablebus se mantiene en 7 pesos. El trolebus elevado, 7 pesos. Y el sistema o la red RTP mantiene las tarifas diferenciadas, incluyendo la de 2 pesos. Es el transporte público más barato del país. Hay de 2 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 7 pesos. Pero en las zonas más pobres de la ciudad donde llega la red RTP se mantiene en 2 pesos. Esto a lo largo del 2024 y a pesar de las inversiones que se están haciendo, porque las inversiones buscan beneficiar a la gente y por lo tanto vamos a mantener estas tarifas también en este año 2024. Gracias. Gracias.